¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Hola! 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 Estamos creiendo y te invitamos a escuchar. ¡Luis trajado vacío! Tú eres. Y una vez una fan de Jungkook lo vio y decidió emborracharse. Una fan que se reúne con sus idols favoritos es una experiencia bastante emocionante. Y este fue el caso de una fan en particular que vio a Jungkook de BTS en Hongdae. El fan estaba tan emocionado que decidió beber hasta que se emborrachó. Cuando BTS fue invitado a Kulhto Show, un fan envió un mensaje que decía Mientras me reunía con mi amiga y estaba a punto de ir a beber, vi a Jungkook La fan se emocionó tanto por la presencia de Jungkook que decidió embriagarse De hecho, el fan incluso declaró Bebí hasta que no pude decir si estaba borracha o si la bebida me había bebido Jungkook entonces compartió que fue a Hongdae a recoger sus pensamientos Mientras estaba ahí, vi a algunas personas haciendo covers de baile de las canciones de BTS Jungkook se sorprendió bastante y decidió ver las actuaciones Jungkook estaba tan emocionado que incluso pensó en unirse a los artistas Pero se contuvo Y estos son los tipos de inteligencia que posee cada integrante de BTS El tipo de inteligencia que posee BTS hace que tengan grandes habilidades y destrezas mentales que los hacen únicos BTS es uno de los más populares Su éxito ha permitido que tengan mentas millonarias Rompiendo récords e integren miles de ARMY a sus filas Cada uno de los integrantes ha sobresalido en el baile, canto y rap También han demostrado su talento para la composición y producción musical Pero ¿cuál es su tipo de talento? En el área de la psicología existe una teoría creada por el psicólogo y profesor de Harvard Howard Garner, quien publicó un libro donde habla sobre la inteligencia múltiple Hasta ahora se han identificado de 8 a 12 tipos de intelecto Se dice que desde niños poseemos ciertas habilidades mentales que se desarrollan con el tiempo Desde joven puedes sentirte inclinado por el dibujo, la pintura, la música e incluso las matemáticas Y tu tipo de inteligencia es una gran ventaja en la escuela Y si la carrera que eliges en la universidad pertenece a la misma área Los tipos de intelecto que existen son Lógica, matemática, lingüística, especial, musical, kinestésico corporal, interpersonal, naturista, colaborativa, creativa, existencial y emocional Falta alguna que tenga que ver con toma de decisiones o programación o algo así ¿O tú qué opinas? Los chicos de BTS han desarrollado una de ellas Las cuales forma parte de su personalidad y talento dentro del K-pop Número 1, RM Posee habilidades intelectuales en el área lingüística, verbal y lógico-matemática No es un secreto que posee un gran IQ y es amante de las artes El líder de BTS tiene una gran facilidad para desenvolverse en público No por nada sus discursos inspiran a ARMY y compone grandes letras También es inteligente con los números Número 2, Suga Su intelecto es del tipo intrapersonal Jungi posee la habilidad de conocer su ámbito interno No por nada su alter ego es Agus D en crudo y directo Además de que fue elegido por Helsi Por ser tan profundo con sus letras y plasmar emociones y pensamientos con claridad 3, B Su intelecto es intrapersonal Taehyun suele ser un chico extrovertido Y no por nada tiene una gran lista de amigos famosos Pues posee la habilidad de empatizar con las personas Su corazón es cálido y se comunica con facilidad 4, Jungkook Musical El idol posee el intelecto artístico Y no es nada raro que a pesar de ser tan joven haya alcanzado la fama de BTS Además letras como My Time y Your Eyes Tell Han demostrado la sensibilidad que posee Jungkook para la música También es inteligente en el área corporal y sinestésica 5, Jin Posee la gran cualidad de ser solidario con los demás Algo que encaja perfectamente con él Pues es el mayor de los integrantes Jin tiene un intelecto que le permite preocuparse por los demás Cuidarlos y ser la cabeza responsable del grupo 6, J-Hope Corporal y sinestésica No por nada es el bailarín principal junto a Jimin J-Hope posee la habilidad de expresarse por medio de su cuerpo De una forma delicada y precisa 7, Jimin También comparte la inteligencia colaborativa Se preocupa por los demás y en solitario Incluso Namjoon lo considera un integrante de buen corazón Debido a la atención que le presta a los demás Recordamos que incluso ayudó una vez a una ARMY A buscar un tratamiento para su enfermedad Y Suga se convierte en reportero y entrevista a Jungkook Los chicos de BTS han sido entrevistados muchas veces En esta ocasión Suga fue el encargado de preguntarle muchas cosas a JK Los integrantes de BTS se sorprendieron con las respuestas del Golden Magne BTS se encuentra listo para realizar su comba con su álbum B Una producción musical diferente Pues cuenta con la participación creativa de los 7 idols De Beat Heat Los intérpretes de Dynamite han sido entrevistados Por grandes figuras de la televisión mundial Pero hace algún tiempo Min Jong-gi demostró su talento Para llevar una conversación interesante y amena El rapero de BTS entrevistó a Jungkook Para el DVD de Map of the Soul 7 de Journey Suga le preguntó muchas cosas a su compañero de BTS El Golden Magne Contestó con la sinceridad que lo caracteriza Uno de los primeros cuestionamientos del rapero fue ¿Qué prefería? ¿El internet o la música? Y el integrante menor de los chicos de BTS escogió la música Jin comentó que el cantante de My Time no puede vivir sin la música Es un aspecto muy importante para Jungkook Su compañero Jin estuvo de acuerdo con esta observación Min Jong-gi le dijo a Jungkook ¿Amas mucho la música? Y Jungkook le replicó comentando que es uno de los mayores amores Y finalizó Salí del útero cantando Al oír esta frase Jin, RM, Suga, B, Jimin y J-Hawk Comenzaron a imitar los sonidos de Bebé Cantando haciendo ruidos ¿Qué te parece la entrevista de Suga? Y Lisa de Blackpink se aleja de las redes sociales por los haters Lisa de Blackpink se ha alejado de las redes sociales Al parecer la idol podría atravesar un momento debido a los haters El grupo de YG continuó con las promociones de Lovesick Girls Single principal de The Album Las chicas han tenido un gran éxito con su comeback Han alcanzado récords Estrenaron su documental en Netflix Y han sumado una serie de victorias en los shows musicales Sin embargo Lisa ha estado recibiendo comentarios maliciosos A través de las redes sociales Bling externó su apoyo a Lisa de Blackpink Quien al parecer tomó la decisión de alejarse un tiempo de redes sociales La idol se ha mantenido en contacto con sus fans Por medio de su cuenta personal de Instagram Donde comparte diversas fotos con sus más de 41 millones de seguidores Sin embargo además de los mensajes de amor y apoyo que recibe En cada una de sus publicaciones También es víctima de los llamados haters Quienes han hecho comentarios maliciosos más de una vez Bling estornó su preocupación por el estado de Lisa Pues en la industria del K-pop Los idols son atacados a veces Al parecer Lisa decidió tomarse un tiempo de las redes Su última publicación fue el 11 de octubre 14 días después No ha recibido ningún post reciente Y aunque sus fans la extrañan Creen que tomó esta decisión Porque atraviesa un momento difícil Además del cansancio por las promociones que ha realizado con Blackpink A través del hashtag Everything will be ok Lisa Bling compartió mensajes de apoyo para Lisa Pues especulan que su estado de ánimo No es el mejor Luego de su aparición en el programa en Kigayo Algunos argumentaron que se veía de caída Y deseaban que se tomara el tiempo necesario para descansar Hasta ahora Waiji no ha dado ningún comunicado oficial Pues Lisa no se ha ausentado de las promociones grupales Bling también hizo una petición Para que la agencia tomara acciones legales En contra de los haters ¿Y Joy de Red Velvet es víctima de amenazas y comentarios de odio? Las redes sociales se volcaron en un debate Después de que Kanko Kua Un ex editor y estilista de moda Reveló que pasó un mal momento Cuando una estrella de K-pop Supuestamente la trató mal La mujer que es muy conocida en el medio Agregó a su post en los hashtags Zico y Monster Las dos últimas canciones promocionales de Red Velvet Y la subunidad de Irene y Sugi Los internautas comenzaron a especular Sobre el nombre de la supuesta idol Y llegaron a la conclusión De que se trata de Irene Posteriormente la cantante y la empresa SM Emitieron dos comunicados donde se disculpan E hicieron de conocimiento público Que el estilista y la staylist Ya habían hablado Miles de fans de Red Velvet opinan sobre la controversia Dividiendo la conversación sobre el rumor del comportamiento de la cantante Pero la situación ha llegado a impactar a sus colegas del grupo Pues los usuarios en redes sociales han inundado los perfiles De una de las compañeras de Irene Con comentarios de odio Joy es una de las idols más seguidas en Instagram La cantante cuenta con más de 9 millones de seguidores La chica originaria de la isla Jeju Es muy activa en la plataforma Y llega a publicar más de un post al día Después de que Irene se disculpara por su supuesto mal comportamiento Los internautas volcaron su odio en contra de Pazoo Jung en Instagram En la zona de comentarios la gente está dejando textos en contra de Joy En algunos mensajes se puede leer como los haters Dejan algunas amenazas al integrante de Red Velvet Incluso compararon su actitud con el de Irene Escribiéndole que tengan cuidado con sus acciones en el futuro Red Velvet al ver esta situación ha comenzado a contrarrestar los ataques Con comentarios agradables y denunciando a los haters Esperan que la compañía de SM tome acciones en contra de estas personas